a las otras vasijas que le estaban trayendo y se llenaba una y se llenaba la otra y se llenaba la otra y todas las vasijas que presentaron allá dentro de esa casa todas fueron llenas con aceite hasta el punto que no se encontró más vasijas porque tenemos un Dios oígalo bien que da en abundancia tenemos un Dios que suple las necesidades tenemos un Dios que hace cosas extraordinarias tenemos un Dios que hace milagros tenemos un Dios que opera a alguna persona sin ponerle un bisturí en su cuerpo solamente lo habla y se hace porque Él oígalo bien Él es nuestro creador Él es nuestro hacedor Él no necesita oígalo bien que alguien le separe una cita o le mande un whatsapp o le mande un facebook messenger para poderse comunicar con Él y contarle lo que usted está esperando o está necesitando esto es comunión directa solamente usted habla y Él escucha usted le pide y Él le da porque usted y yo somos hijos del Rey de Reyes y Señor de señores no sé si usted tiene alguna vasija para llenar porque el aceite en esta tarde está rebosando hay aceite de sobra hay aceite suficiente solamente solamente es que usted y yo le creamos a nuestro Señor Jesucristo que Él va a hacer el milagro su hijo va a venir a la iglesia el que está apartado va a volver Él restaura hogares restaura familias Él cambia corazones de piedra por corazones de carne porque tenemos al Dios oígalo bien de lo imposible al Dios que todo lo puede amén 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 en esta tarde sabe que la palabra de Dios habla de una mujer que